Según el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, en el departamento hay un 28% de disponibilidad de UCI, es decir, Santander tiene el 72% de ocupación de camas. Y en cuanto a Bucaramanga, la ciudad con mayores casos de COVID-19 llegó al 67%. A pesar de que no se ha llegado al total de la ocupación, los santanderianos aseguran que el departamento no está listo para afrontar con crudeza y madurez el pico de la pandemia. La verdad no está preparada porque la gente no colabora ni nada, la ley no lo hace incumplir. Está atrasado, les falo todavía, no está preparado. Está bien, es tan incierto que parece que no, no se sabe a dónde iremos a llegar. A medias, a medias, a medias sí, a veces sí, a veces no. Todo esto está terrible, está temeroso porque la gente le teme salir a la calle por precaución, por el virus, muchas muertes, muchas cosas. La respuesta de los santanderianos de a pie coincide con la encuesta entregada por Oronoticias y Yamil Cure en el sentido de que el 63% asegura que el sistema de salud no está preparado para afrontar el pico de la pandemia y la crisis que se desataría en clínicas y hospitales por el coronavirus. Tan solo un 37% manifestó que sí lo están, aunque en los últimos días se hayan registrado cifras muy elevadas de fallecidos y de contagios en el departamento.